Los muertos y heridos siguen llegando al principal hospital de Kathmandú. Los equipos de rescate avanzan en las zonas rurales a donde hasta ahora no habían podido llegar. En las últimas 24 horas no ha habido réplicas del terremoto y eso se nota en el ánimo de la gente. El tráfico vuelve a la principal arteria de la capital y algunas tiendas empiezan a abrir sus puertas. Este comerciante dice que hay que volver a la normalidad cuanto antes, no se puede vivir siempre con miedo. En la zona histórica grupos de voluntarios se afanan en la limpieza del escombro. Este joven nos comenta que trabajan duro para limpiear la zona e intentar pasar página. Pero ha pasado poco tiempo y las tiendas de campaña recuerdan que el peligro sigue muy presente. Manos se queja de la tardanza en la distribución de la ayuda internacional y pide mayor implicación a los países vecinos como India y China. Algunos turistas se han quedado pese al desastre. Otros internacionales que viven en Nepal también han optado por permanecer en Kathmandú. Es el caso de Eric Ugarte, de Onda Ribi, que sufrió una lesión en su pierna antes del temblor. Llegó hace tres años y medio a Nepal, trabaja para la Comisión Europea y tiene clara cuál es la mejor forma de ayudar. Agencias muy preparadas, bien preparadas como Save the Children o UNICEF para proteger a esa parte de la población, que son los niños, los más vulnerables y los que pueden resultar realmente perjudicados tras esta tragedia.